El enemigo escucho tu voz Aplausos de mi, a la tía, a la tía, a la tía, a la tía La tía, 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 príncipe del fuego Aunque todo lo mueve, ni de mar Listo se advierte al principio, hombre perfecto En la tierra, el universo, demonio del alma, sucio Ni de mar ¡Aahhhhh! ¡Aaaah! Ooooo eğaaaaaanne ¡Aí, vienso de mi 달itzatura! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!